Bueno, como aquí en Rock al Parque y en todos los festivales siempre es contado el tiempo ¿Quedan cuántos minutos ahí? Mierda, están ceros ¿Podemos hacer más o no? Un poquito más Porque yo les aseguro que de esta que va a pasar no se van a arrepentir Espíritu un momento La segunda o la tercera, la segunda o la tercera ¿Ustedes por qué creen que yo me voy a poner una guitarra de estas, hombre? ¿Para tocar qué? A ver, ¿para tocar qué? ¡Ajá! ¡Arriba, pues! ¡Arriba, pues! ¡Arriba! ¡Arriba, pues! ¡Arriba! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!